No, suma fuerte al rey de todos los reyes, al señor de todos los señores, al que está sentado en el trono en esta noche, yo sé que se le está dando la gloria, aleluya, que bueno que podemos tener toda clase de género, yo no quiero estar aquí hablando porque yo ya trato echando mi pastito, porque tenemos, oh, pero esto es lo único que yo sé, yo no sé más nada, aleluya, más nada, son todo lo que se dice aquí, todo lo que se hace aquí, yo me lo estoy gozando, y eso, y nos vamos gozados de aquí, sin resaca, aleluya, Dios le bendiga, Dios le guarde a los ministros, Dios le bendiga, que bueno poder ser parte de esta noche, te voy a cantar, esta alabanza que dice que tenemos un Dios que tiene poder, cuánto declaran esta noche que a Dios a quien servimos tiene poder, para ser más abundantemente, aleluya, de lo que usted ha pensado, ese es el Dios a quien servimos, y yo quiero bendecir a los ministros en esta noche, aleluya, te adoramos señor, dale ahí, gloria a Dios, te la debo, aleluya, Él es el mismo que hace tiempo atrás, le dijo con poder y autoridad, a la tormenta calma, aleluya, gracias señor, el que le dijo a Lázaro una vez, ven sal de la tumba, prueba mi poder, él es el mismo que le dijo al ciego, tú verás, oye, su poder no ha cambiado, ese mismo Dios sigue haciendo, gran milagro, tú tan solo tienes que creer, y así lo hará, podrás cantar como yo, yo tengo un Dios, que tiene poder, que no se hace esperar, yo de ahora tengo un Dios, que tiene poder, que abre las puertas cuando otros las cierran, yo tengo un Dios, que no me deja en un instante, que va conmigo hacia adelante, aleluya, ese Dios no se tarda en contestarme, Él es mi Dios, dice la Biblia que está adientra de Dios Padre, todavía sigue intercediendo por un pueblo que, aún en un concierto tienen adorado, con su poder calma la tempestad, y su presencia, puede iluminar la oscuridad, y más de esa, ese es el Dios a quien yo decido, aleluya, si Él te acompaña, no hay por qué temer, tú tan solo tienes que reconocer, que Él es el mismo, y que nunca, nunca, cambiará, ese es su poder, no ha cambiado, ese mismo Dios seguirá haciendo milagro, tú tan solo tienes que creer, sé tu trabajo y así lo hará, puedes cantar, yo tengo un Dios, aleluya, que no se hace esperar, oh, yo tengo un Dios, que tiene poder, Él abre las puertas, cuando otros las cierran, yo tengo un Dios, que no me deja en un distante, que va conmigo, hacia adelante, aleluya, ese Dios no se tarda, en contestarte, sabe tu nombre, sabe tu apellido, sabe por lo que está pasando, se levanta como poder, la salivante, para que vayan con su iglesia, que a todos creen en esta noche, aleluya, se levanta como poder, sabe tu apellido, sabe tu apellido, que entiende por ella, que en un mundo se hace esperar, yo tengo un Dios, yo tengo un Dios, que no me deja en un distante, que va conmigo, se luta, hacia adelante, que ese Dios no se tarda, en contestarte, Él es mi Dios, hay que aguantar descansar, en su frente, sabe que en el cielo, aleluya, y decir, Él es mi Dios, aleluya, ¡Gracias!